Los jugadores de Boca Juniors Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se enzarzaron hoy en una pelea a puñetazos durante un entrenamiento del club Seneice, lo que provocó el enfado del entrenador, Guillermo Barros, que los expulsó de la práctica. El central y el centrocampista, que jugaban en el mismo equipo en un partido de entrenamiento, se asestaron numerosos puñetazos, tras lo que Insaurralde terminó con la camiseta rota, tal y como se puede apreciar en las imágenes que difundieron las televisiones locales. Antes de la trifulca, Insaurralde había insultado a su compañero por un error durante el partidillo, un gesto que, aparentemente, desató el enfrentamiento.